Voy a invitar a pasar esta charla al señor Nicolás Brown. Nicolás tiene 51 años, está casado con Florencia, tienen dos hijos, Sofía y Félix, es ingeniero egresado del Instituto Tecnológico de Buenos Aires y tiene un MBA de Colombia. Desde julio del 2020 se desempeña como gerente general de la Anónima y durante los anteriores 20 años dentro de la compañía estuvo a cargo de la Dirección de Mercaderías, de las plantas frigoríficas y como gerente de planeamiento. Previo a ingresar a la Anónima, trabajó en la consultora Hermes Management Consulting y la División de Operaciones de Supermercados Ajo en España. Nicolás, todo tuyo. Bueno, muchas gracias. Primero quiero hacer un comentario del video de Juan Pablo Russi, para mí el ruso, faltó destacar que era un excelente fullback y siguiendo con esto de la innovación, en la pista de baile era un gran bailarín que tiraba a veces pasos demasiados innovadores para el momento. Pero se ve que hay una línea en su vida de la innovación. Nada, primero empezar agradeciendo y diciendo que realmente es un orgullo y me siento, la verdad, muy bien que me hayan dado este espacio y que me hayan invitado a hablar, siempre valorado, de alguna forma admirado, la metodología de trabajo colaborativa que tiene CREA, que me encantaría que se dieran más industrias de la Argentina, sobre todo creando esa inteligencia colectiva. Creo que los argentinos somos muy buenos individualmente, después cuando vamos a lo colectivo, ahí fallamos, o muchas veces fallamos. Y antes de empezar con la presentación, un poco viendo todos los oradores que hablaron antes de mí, que además Pablo me dejó la vara muy alta, voy a tratar de iluanar algunas ideas. Por un lado, Simón habló de esta idea de sembrar futuro, de salir a buscar las oportunidades. Nosotros estamos convencidos de que Argentina está llena de oportunidades, pero por otro lado, siendo realistas, creo que Argentina es campeón del mundo en dejando pasar muchas de estas oportunidades. Entonces, eso es una reflexión. Lo segundo, me encantó que pusieran el himno nacional. Me pareció muy lindo. Y me quedo con la última parte del himno, que dice, o juremos con gloria a morir. Y traté de decir, ¿qué nos está diciendo nosotros como empresarios? Que es que no pasemos por este mundo de empresarios, de emprendedores, sin dejar una huella. Que apostemos y que cuando termine nuestro recorrido, nuestra gloria sea haber cambiado la realidad, haber hecho cosas y haber cambiado un poco al país. Y por último, Pablo, lo que nos demostró, para mí por lo menos, es que salió a buscar un sueño muy simple, que fue ir a sorprender a su padre. Y su padre, obviamente, en el camino, en esa ruta, el sueño, se pegó un golpazo fuerte, pero después, poniéndole actitud, poniéndole constancia, llegó a lugares mucho más altos de lo que se imaginaba con el sueño original, con esa idea original de sorprender a su padre. Bueno, ahora voy a hablar de la anónima, de nuestra cultura de emprender, pero les voy a robar cuatro minutos para mostrarles un video institucional. No quiero hacer autobombo de la compañía, pero es un poco contarles el contexto, o mostrarles el contexto del cual les voy a hablar, para que entiendan también todo lo que hay detrás de que un cliente nuestro, en la anónima, encuentre lo que va a buscar a nuestros supermercados. No sabía que iba a haber tanta gente que nos conocía, porque me encontré con muchos. Y creo que también el video va a servir para que, al entender lo complejo que es que los productos se tienen a góndola, por lo menos las clientas y clientes que están esperando a criticarme, tengan un poco más de misericordia. Así que arrancamos con el video. Hay caminos que llegan hasta donde nunca nadie había llegado. Desde allí, comienza el de la anónima. Un camino que no se mide en kilómetros, sino en historias, esfuerzo, trabajo y compromiso. El de las miles de personas que desde 1908 nos hacen el supermercado líder de la Patagonia y el interior del país. Es también un camino de superación que no para de evolucionar. Con más de 165 sucursales en más de 85 ciudades del país. Expandiéndonos para llegar a más familias con una misión clara. Superar las expectativas de nuestros clientes, creando experiencias extraordinarias y construyendo vínculos de confianza con nuestras comunidades. Y lo recorremos todos los días, pase lo que pase, de norte a sur y de este a oeste. Conectando desde nuestra base de transferencia a proveedores y transportistas con nuestros 10 centros de distribución a través de una red de logística propia que garantice el abastecimiento hasta la sucursal más remota. Porque para nosotros, invertir en tecnología es invertir en el futuro. La producción y la confianza también son parte de este recorrido. Con dos plantas frigoríficas propias, ubicadas en el corazón de la llanura pampeana y equipadas con la última tecnología que nos permiten acercar a nuestros clientes a los estándares más altos de calidad. Con una planta de panificados que garantiza productos horneados en el día en todas nuestras sucursales. Y una planta de feteado de fiambres y quesos con equipos de alta precisión que otorgan toda la frescura en cada bandeja. La calidad de estos productos y la de todos los que ofrecemos está controlada por un programa de seguridad alimentaria que a través de estrategias y recursos tecnológicos asegura la inoculidad de los alimentos y la tranquilidad de quienes nos eligen. Porque son ellos, nuestros clientes, el destino más importante de este camino. Y así se lo hacemos sentir día a día, poniéndolos siempre en el centro, brindándoles lo mejor que tenemos. Una completa línea marca La Anónima y también nuestra marca Best. La Anónima Online para poder comprar con total comodidad una gran variedad de productos desde tecnología y hogar hasta las compras del súper. Nuestra app La Anónima que crece y evoluciona integrando el programa de Beneficios Plus con sus cupones de descuentos personalizados, catálogos de ofertas y promociones, oportunidades en La Anónima Online y además todas las ventajas de elegir nuestros servicios financieros como solicitar la tarjeta La Anónima, acceder a préstamos o también a una amplia gama de seguros y asistencias para proteger la tranquilidad de quien lo solicite. Como la línea de comunicación exclusiva con Azul, una de las tantas opciones preparadas para atender todas las consultas necesarias con un servicio de excelencia en atención y postventa. Este es el camino por el que avanzamos hacia nuestro propósito, acercar un futuro mejor a nuestros clientes y comunidades porque asumimos un compromiso de triple impacto económico, social y ambiental trabajando siempre de forma sustentable para generar valor en cada comunidad, en el medio ambiente y en nuestro negocio. Involucrados activamente en promover y acompañar el desarrollo y crecimiento de emprendedores y productores locales de cada rincón del país y colaborando con distintos proyectos que mejoran el futuro de un montón de chicos, chicas y familias. Porque trabajamos en equipo de forma ágil e inclusiva, construyendo experiencias de valor. Y en cada paso que damos, somos protagonistas de nuestra evolución. Porque somos un equipo que lleva en su ADN el orgullo de ser una empresa argentina. reforzando día a día ese vínculo de confianza que nos une hace más de un siglo a nuestros clientes, a nuestros colaboradores y a las comunidades donde estamos presentes. Somos la anónima. Somos mucho más que un súper. Gracias, yo cuando lo veo, me sigo emocionando. A ver, y para hablar un poco de la cultura de emprender, tanto de la compañía como de la familia, voy a repasar un poco la historia. La compañía tiene 116 años y yo soy un convencido de mucho de lo que hacemos, cómo lo hacemos, tanto nosotros como la compañía. Yo a veces a las compañías las pienso como si fueran un sujeto que a lo largo de la historia va ganando en sabiduría, en información, en cultura. Bueno, creo que voy a repasar rápidamente porque son 116 años, pero algunos hitos que nos pueden ayudar a entender por qué actuamos como actuamos. Mi tatarabuelo Menéndez y mi bisabuelo Brown llegan buscando ese sueño de Europa a fines de 1800 a Punta Arenas. Punta Arenas es la ciudad más austral de la Patagonia chilena y ahí se afincan. José era una generación más grande que Mauricio, era un emprendedor y un empresario, la verdad que muy habilidoso. Empieza con sus negocios. Mauricio, que era más jovencito, dicen que muy inteligente con los números y muy piola desde entender el negocio. Empieza trabajando con José y después de unos años que aprende el negocio, decide emprender su camino y ahí es donde empieza con lo que llaman negocio de ramos generales. El concepto de supermercado no existía en esa época. Pasan los años y como es una ciudad chica, da la casualidad que Mauricio se casa con la hija de José. Pasa a ser su suegro y su competidor. Entonces, imagínense cómo serían esos asados de los domingos donde te tenías que sentar con el suegro a discutir del negocio. Entonces, Mauricio habilidosamente, y creo que los dos, deciden en ese momento fusionar sus compañías de lo que se llamaba ramos generales y ahí es que nace en 1908 la anónima. Al mando de Mauricio, que era, de vuelta digo, un emprendedor serial, la compañía empieza a crecer, se viene a la Patagonia argentina o al sur argentino, se mete en distintos negocios, ramos generales es uno de los principales, pero también teníamos flota de barcos que juegan un rol muy importante en la compañía, trayendo a gente que venía de Europa a la Patagonia y eso generó un vínculo en muchos casos con la anónima. Traía producto terminado y sobre todo se llevaba la lana que era el producto principal que generaba la Patagonia. Bueno, bajo la primera generación, por decirlo, con Mauricio a cargo, la compañía crece muchísimo. Era como, tenía un liderazgo en casi todas las actividades que pasaban en la Patagonia. Un país muy chiquito, pero como éramos líderes en muchos rubros, la empresa pasa a ser una gran potencia. En el 42, un hito para mí importante es que la empresa para seguir creciendo sale a la bolsa de comercio a cotizar y eso a lo largo del tiempo nos obligó a ciertas exigencias que te exige el ser una empresa pública, cierto orden, transparencia, poder mostrar los números hacia afuera. Después Argentina empieza en un ciclo, por ahí pierde ese rumbo, empieza a haber gobiernos más nacionalistas, el Estado argentino pasa a tener una flota de barcos que hace inviable el negocio nuestro de los barcos y empiezan a tallar las segundas y terceras generaciones de la familia que no conducen a la compañía en forma acertada, pierden el rumbo y de ser una gran empresa la compañía va cayendo y va cayendo en una especie de mal manejo y mal rumbo. A final de los 60 nos reconvertimos a los negocios de ramos generales, por eso hoy todos pensamos que el supermercadismo está desde siempre pero es un concepto relativamente nuevo, ahí todos los negocios pasan a ser supermercados. Y es a fines de los 70 que mi viejo que siempre había dicho que no quería trabajar con la familia él tenía algo estaba medio como fascinado por trabajar afuera de las compañías que tenía la familia lo convencen de meterse en la anónima para ver si podía dar una mano él era ingeniero industrial con la parte de sistemas, etc. Y lo que vio cuando entró fue una compañía que tenía muy buena gente que tenía un muy buen nombre en la Patagonia en parte por esto que le contaba de la relación de los inmigrantes a la Patagonia con la compañía y dice acá hay un león dormido y lo convence a mi abuelo de intercambiar acciones, figuritas dice el papá con sus hermanos de distintas compañías y se hace del control de la anónima. Lamentablemente mi abuelo fallece rápido al poco tiempo y ahí es que mi padre con un hermano toman el control de la compañía comprándole a sus hermanos y con una política acá yo creo que es un punto muy importante una política uno, tener una estrategia clara dos, reinvertir todos los años el 90% de las utilidades que genera la anónima empieza un crecimiento muy muy grande en la década del 80 con las inflaciones etc. la compañía igual creció mucho la década del 90 sigue ese crecimiento piensen que Argentina de golpe porque pasó a estar en el mapa mundial a nivel económico pasó a ser muy atractiva para todos los retailers a nivel mundial llegó bueno, Carrefour ya estaba pero llegó Walmart Promodés llegó la gente de día todos en Argentina había una competencia gigantesca y ahí creo que se pone a prueba también el espíritu emprendedor de la familia y de la compañía la gran mayoría de las cadenas argentinas vendieron quedaron muy pocas en manos de empresarios locales las dos grandes diría Coto y nosotros y ahí nos ayudó el bueno llegar a ese momento con buenos equipos con un manejo profesional y también ser una empresa pública fuimos muy exitosos haciendo primero una emisión de deuda y después una emisión de capital que nos permitió seguir creciendo a lo largo de toda la década del 90 para que tengan una idea la compañía llegó a volar en ese momento cerca de 400 450 millones de dólares y llegó el 2001 la crisis del 2001 la anónima tenía deuda en dólares al principio del 2002 la compañía estaba técnicamente fundida no podía hacer frente a la deuda tal cual estaba estructurada y ahí empezó de vuelta esta creo que esa convicción que tenemos y que tiene la anónima de ir para adelante renegociamos reestructuramos toda nuestra deuda pagamos cada uno de los dólares que debíamos tanto a los bancos como a gente que nos exportaba su producto de distintas partes del mundo y por suerte ahí la Argentina de vuelta retoma un periodo de crecimiento sobre todo el consumo y nosotros seguimos apostando ahí está en 2002 plena crisis sale una oportunidad nosotros muchas veces decimos las crisis son muchas veces grandes oportunidades de comprar una planta frigorífica el frigorífico que era de Arrevif en Salto que había tenido la mala suerte de hacer una gran inversión y que lo agarrara la crisis de la Aptosa y bueno pudimos comprar nuestra primer planta frigorífica en ese momento y acá un pequeño paréntesis que habla también de nuestra forma de hacer negocios somos bastante contrarios de lo que se llama la integración vertical pero con la carne no podíamos encontrar un abastecimiento que nos diera una carne de calidad sostenible y de la cantidad que nosotros necesitamos por esa simple razón dijimos a nuestros clientes les tenemos que dar un excelente producto y eso empieza comprando la hacienda y manejando todo el proceso productivo 2008 la compañía cumple 100 años la verdad fue un momento muy lindo seguimos apostando a la compra de cadenas regionales en muchos casos abrimos con bocas propias pero en otros casos comprando cadenas regionales y yo diría empezamos también a sofisticar un poco el negocio nos metimos en el negocio de otorgar créditos a través de una tarjeta de crédito a la anónima ahora damos créditos al consumo todo 100% a través de una app y otro hito importante bueno para mí es después de 40 años de gestión de mi padre y después de haber hecho un buen proceso hacemos la transición yo ya llevaba 25 años trabajando en la anónima y en ese momento en la mitad de la pandemia julio del 2020 pasé a ser gerente general y mi padre presidente del directorio todavía le rindo cuentas todos los meses todas las semanas a él pero con mucho placer porque es una persona que tiene muchísimo conocimiento de la industria bueno esto un poco resume y creo que muestra como a lo largo de los 116 años que tiene la anónima donde pasamos por momentos muy buenos este sube y baja la compañía siempre mantuvo esta idea de seguir innovando seguir emprendiendo y seguir invirtiendo rápido esto es para yo le digo al viejo vos fuiste el refundador de la anónima cuando él se hace cargo año 78 teníamos 11 sucursales muy chiquitas 265 empleados la gran había como 80 que trabajaban en la dirección general o sea era muy ineficiente y no tenía ni un depósito la logística era toda tercerizada cuando me entrega la compañía a mí esto ya es un poco más actual somos la cuarta cadena de supermercados del país tenemos 166 locales más de 11.000 personas trabajando con nosotros un sistema logístico que creo que es único hablaba recién con la gente de la COO que me decía lo bueno que yo te entrego en Buenos Aires y vos me llevas el producto a todo a estas 87 ciudades eso es un valor muy importante y una ventaja competitiva nuestra y tenemos los dos frigoríficos que como les dije para nosotros nos permite dar un producto que nos diferencia en calidad con nuestros competidores espero que varios de ustedes nos vendan hacienda y si no después hablamos siempre está bueno ampliar la base de productores esto es la anónima voy a grandes rasgos repito la cuarta cadena nacional de supermercados con mucha tecnología metida adentro y con un mix interesante es una compañía que cotiza en bolsa sea pública cumplimos con los requisitos que eso tiene pero a su vez con una presencia familiar importante mi familia no yo porque si no me retan tiene más o menos el 75% de las acciones entre mi padre y dos primos míos porque mi tío falleció hace cerca de 35 o 40 años bueno cuáles son para esto todo lo decimos con no digo que sea la verdad o no decimos que sea la verdad es lo que a nosotros nos ha funcionado a lo largo del tiempo lo que llamamos las claves de nuestro éxito y que nos permiten nos alientan a seguir emprendiendo para nosotros es clave tener una estrategia una buena estrategia que sea clara y toda la compañía la entienda ponemos mucho foco en que se trabaje con un muy buen clima laboral dentro de la compañía y trabajar con lo que llamamos las mejores prácticas las mejores herramientas mucha tecnología para hacer para hacer que los equipos trabajen en forma productiva metiéndonos un poquito más en profundidad la estrategia nosotros decimos que queremos ser la cadena líder en pequeñas y medianas ciudades del interior esto es importantísimo muchas veces nos preguntan por qué no vienen a Buenos Aires muchos de nuestros competidores del interior han cometido ese error han ido a Buenos Aires y han puesto en riesgo la compañía nosotros entendemos que las pequeñas y medianas ciudades es donde se ponen valor nuestros activos la logística la forma de aterrizar en esas comunidades tratamos de ser parte y entender la idiosincrasia de esas 87 ciudades donde está la anónima y esto lo bueno es que lo entiende toda la compañía lo que hace es saber qué puede ser un negocio para la anónima y qué no rápidamente uno puede descartar cosas a veces es más importante saber qué no hay que hacer que saber qué es lo que hay que hacer dentro de la compañía decimos mucho no hay buen viento para quien no sabe a dónde va si vos no sabés hacia dónde querés ir te vas a perder muchas oportunidades y no vas a aprovechar esas oportunidades en lo que hace a buenas prácticas a ver tenemos una mirada muy ingenieril del negocio pero creemos que piense que nosotros somos 11.000 empleados movemos muchísimos camiones muchísima mercadería hay que ser eficiente hay que ser competitivo y para eso hay que estar constantemente buscando cuáles son las mejores herramientas con las cuales puedan trabajar nuestros equipos nuestra logística no dicho por nosotros pero dicho por el mercado es una logística muy eficiente que la estamos con una mirada de mejora continua tratando de mejorar toda la parte de sistemas también somos de invertir mucho de tener buenos equipos y también de arriesgar a ver ahí ponemos una sucesión de veces fuimos los primeros en trabajar con código de barra ahora parece algo es un estándar pero fuimos la cadena en impulsar que se usara como un estándar el código de barra en los productos tenemos un sistema de reposición asistida que es lo que determina cuántos productos manda cada sucursal todos los días que está muy bien armado bases de datos gigantescas y también hemos hecho pruebas que no funcionan ahí está supermercados sin colas diseñamos una una especie de aplicación que era el cliente llegaba le dábamos un un vibrador que él se encolaba y cuando estaba terminando la compra lo llamábamos a la caja bueno lamentable no funcionó y volvimos para atrás invertimos plata bueno mala suerte también creo que un aprendizaje importante en Argentina que cambia tanto pero vas por un camino y no funciona bueno a veces está bueno cambiar y si perdiste no importa lo que importa es que aprendiste y por último el clima laboral a ver por ahí es medio de nuestro rubro pero en muchas compañías es como que la filosofía es que sos culpable salvo que demuestres lo contrario y nosotros creemos mucho en que las personas son buenas salvo que demuestren lo contrario y entonces para que tengan una idea no tenemos departamento de auditoría interna tenemos muchísimas ciudades muchísimos locales tenemos buena información de gestión para ver qué está pasando en cada lugar pero no estamos diciéndole a los equipos te estoy contando las costillas todos los días para nosotros la filosofía es al revés es que confiamos en los equipos y salvo que veamos algún desvío la cosa está bien y confiamos en vos y en estas condiciones no lo hacemos por buenos lo hacemos porque estamos convencidos que en un contexto así los equipos rinden muchísimo más se generan sinergias entre sectores se comparte información no hay miedo a equivocarse y la verdad que nos ha funcionado y nos sigue funcionando muy bien y esto tratamos también de hacerlo extensivo a nuestra red de proveedores nosotros sabemos que de las categorías que nosotros tenemos en la góndola los que más saben son los proveedores no generar una buena comunicación es perdernos un montón de valor así que estas son las tres claves del éxito al negocio obviamente lo medimos por indicadores duros financieros económicos y algunos de todo tipo pero también nos gusta ver la parte por ahí más cualitativa del negocio que le damos muchísima importancia sobre todo en Argentina que hay cosas que cambian tanto pero ponemos mucho foco en tres pilares uno es la relación con nuestros clientes hacemos miles de encuestas todos los meses para entender cómo están los clientes en cada una de nuestras sucursales dónde están los puntos de dolor si es en la línea de caja faltante de producto precios en precios nos pegan bueno por suerte ahora se tranquilizó pero nos pegaba muchísimo la experiencia lo que llamamos experiencia persona experiencia de nuestros empleados dentro de la compañía hacemos también encuestas cada dos años viendo cómo están ellos con nosotros y qué puntos tenemos para mejorar piensen que nuestro negocio es muchísima gente somos 11.000 personas atendiendo a personas y si vos querés que tus equipos traten bien a tus clientes está muy dicho esto pero si no están bien ellos difícilmente van a dar un buen servicio y una buena atención le ponemos mucho mucho foco y la gente tiende a quedarse muchos años con nosotros creo que eso y se construyen relaciones de largo plazo y el otro pilar fundamental y hay algunos proveedores acá es la relación con nuestros proveedores y acá es muy bueno hay una encuesta que es una encuesta internacional que se hace en toda Latinoamérica donde las cadenas evaluamos a los proveedores y los proveedores no se evalúan a las cadenas en un montón de indicadores y hace 8 años salimos primero como la mejor cadena con la cual hacer negocios sobre todo destacando el tema que cumplimos con la palabra que somos transparentes que somos confiables y la verdad que ver estas 3 pilares en una buena situación nos da confianza que venimos haciendo bien las cosas no me voy a detener mucho en lo que es el compromiso de triple impacto pero claramente la forma de emprender sobre todo en los últimos años empezó a contemplar con una mayor ponderación nuestro impacto en lo social y en lo ambiental creemos lo decimos modestamente que siempre tuvimos un ADN de empresa de triple impacto pero bueno hace 4 años tomamos la decisión de tratar de certificar como empresa B este es un movimiento a nivel internacional que nos exige un montón de planes de acción y acá contarles como los accionistas tratamos de evaluar las acciones de triple impacto lo que le decimos a todos los equipos para que realmente sean sustentables las acciones que nos traen tienen que ser valoradas por los clientes y también valoradas por los accionistas porque a veces hay ideas muy lindas pero tienen que ser también económicamente viables o que generen en nuestros clientes un grado de satisfacción y no podemos resolver todo y sabemos que operar una compañía de este tamaño con los camiones que movemos genera externalidades negativas lo que tenemos que hacer es administrar en forma inteligente ese impacto simplemente para como algo gráfico en la situación donde está el país y creo que nosotros somos optimistas nos gusta el rumbo que tiene el país pero entendemos creo que como muchos de ustedes que cierta incertidumbre tenemos a pesar de eso el año pasado lanzamos un plan para abrir seis sucursales ya llevamos abiertas cuatro la semana pasada abrimos Río Gallegos tenemos también un proyecto para mejorar nuestra logística de todo lo que llamamos el non-food todo lo que es electro textil bazar etc un plan muy bueno que surgió de abajo hacia arriba somos muy buenos vendedores de tortas sobre todo en los días día de la madre día del amigo etc pero somos muy ineficientes fabricando esas tortas porque se hace sucursal por sucursal estamos buscando una alternativa de poder fabricarlas en forma centralizada tortas congeladas y mandarlas a las sucursales que solamente 12 horas antes de querer ponerlas a la venta las tienen que sacar de la cámara de congelados terminarlas y ponerlas a la venta yo lo que le digo me encanta pero tienen que ser iguales o mejores a las tortas que hacemos hoy porque me gusta o nos gusta vender productos de calidad también estamos a nivel sistemas mejorando la app ustedes verán que cada vez más la relación con los clientes por lo menos a nivel de consumo masivo empieza a través del celular tenemos una app muy buena pero finalmente nos decidimos vamos a romper el chanchito nos cuesta vamos a ir con el equipo de Globan que es la verdad una compañía de primer nivel a mejorar nuestra app y así un montón de otras oportunidades que vemos día a día pero esto para que entiendan la filosofía que tenemos en la anónima y ya para terminar a ver me pidieron que hablara de emprender en Argentina y yo traté de reflexionar un poco por qué seguimos emprendiendo en Argentina y la verdad que me fue bastante fácil llegar a encontrar las razones por las cuales nosotros creemos que es conveniente para la compañía para nosotros emprender en Argentina lo primero que es muy importante estamos convencidos que agregamos valor o sea nosotros administrando la compañía la familia sobre todo con los equipos vemos que la historia nos demuestra que podemos competir con los Carrefour de este mundo con los Walmart con Mercado Libre y seguir creciendo y seguir agregando valor para mí eso es clave y tenemos mucho metido en la cabeza este concepto de agregar valor vemos como decía Simón un montón de oportunidades muchísimas oportunidades acá les cuento en el 2016 2017 cuando parecía que Argentina se iba a encaminar a ser un país más estable con mercados de capitales etcétera hicimos un plan muy detallado de ver hasta dónde podíamos llegar con el modelo de la anónima hasta cuántas sucursales cuántas ciudades y la verdad que nos dio que podíamos duplicar la compañía en cantidades sucursales y que hay mercados que están esperando una propuesta como la nuestra así que la oportunidad en nuestro caso es gigantesca crecer creo que lo comentaron antes para lo que yo veo lo que vemos que nuestros equipos esto de querer crecer emprender probar cosas nuevas es lo que nos mantiene de alguna forma vivos enganchados con el negocio que haya adrenalina incluso cuando a veces hemos hecho negocios que yo les contaba la cadena Topsy en Neuquén 2015 y eran 33 locales que por ahí no eran el formato más parecido al nuestro fue bastante difícil de alguna forma incorporar a la compañía muchísimo trabajo y el otro día hablando con uno me decía lo que añora ese año donde fue un despelote hubo que trabajar un montón pero aprendió un montón e hizo un montón de cosas creo que eso uno lo tiene que contemplar creo que nuestros equipos valoran mucho esto de tener nuevos proyectos y poder hacer cosas nuevas y lo último como accionistas es que lo disfrutamos a veces demasiado esta flor mi mujer uno tiene que aprender a poner equilibrio entre las horas de laburo y horas de familia pero la verdad que nos encanta lo que hacemos y mientras sintamos que lo hacemos bien lo vamos a seguir haciendo y por último algunos consejos de vuelta a equipo para mi el equipo es clave uno se siente mucho más respaldado tranquilo de emprender una estrategia clara es fundamental las herramientas después tenemos algunas frases época argentina es como les mostré un sub y baja es una montaña rusa constante uno tiene que saber que es necesario andar con luces bajas y luces altas y todo el tiempo estar haciendo este trabajo a veces hay momentos donde hay que andar mucho más con luces bajas y trabajar sobre la coyuntura aunque eso no sea intelectualmente lo más desafiante está Mariano yo me pasé los últimos tres años en la gestión anterior de gobierno no había mercadería estaban los precios justos pero vos controlas precios pero no controlas cantidades y era la verdad y no lo digo mal Mariano lo digo porque nos salió todo bien yo llamaba personalmente a los proveedores a que nos entregaran harina leche y bueno en ese momento para la anónima lo más importante era tener producto por otro lado los proveedores tenían una serie de regulaciones que hacían eso muy difícil y después está bueno también para los equipos poder pensar un poquito más allá en proyectos que intelectualmente sean más desafiantes ver qué está pasando afuera creo que eso genera un balance muy lindo porque si te quedas solo en la coyuntura se tiende a a rigidizar la compañía a perder esas ganas de soñar como decíamos antes otra enseñanza tener cuidado ser conservador desde lo financiero es muy volátil el país nosotros por convicción de los accionistas hemos crecido mucho con capital propio también hemos tomado deuda ahí entra a jugar a batallar el negocio de los frigoríficos nos da un flujo de fondos en dólares que nos permite tomar deuda de largo plazo en dólares pero siempre hemos sido bastante conservadores sobre todo después de el susto que nos pegamos en el 2001 2002 esto de ver cambios de reglas como oportunidades primero desde el empresariado estamos tratando de que las reglas para que todos podamos prosperar de la forma más eficiente posible las reglas se mantengan y no nos cambien del arco todo el tiempo pero dado que estamos en Argentina y esto ha pasado continuamente tratamos de decir a los equipos veamos los cambios de reglas como oportunidades en vez de pasarnos horas hablando despotricando contra lo que no podemos cambiar bueno si somos ágiles y nos adaptamos a esos cambios de reglas de juego han habido y seguramente habrán oportunidades y termino con dos que para mí son muy importantes es que los accionistas estén alineados con el propósito con la razón de ser de la compañía con cómo hace las cosas es una tarea muy importante porque permite tomar decisiones en forma más ágil y ir juntos en ese camino donde habrá veces que uno acierta y otras veces donde no acierta en este sentido y lo voy a hablar muy rápido mi padre después de cuarenta y pico de años de ser gerente general y presidente de la compañía decidimos que él me pasara el mando de la gerencia general a mí pero lo hicimos todo con un trabajo ayudado por una consultora que llegó ocho años donde encuestamos al top management de la compañía al resto de los accionistas a los bancos y por suerte para mí salí elegido como la persona para suceder a mi padre pero eso a mí me dio mucha seguridad al momento de llegar y creo que alineó mucho lo que pasa entre los accionistas sé que acá hay muchas empresas familiares si después quieren charlar yo encantado de contarles nuestra experiencia que no digo que sea la única o la mejor digo lo que no funcionó a nosotros y ya terminando para mí es clave en este país tener una mirada aunque parezca más raro de largo plazo saber por qué tu compañía está haciendo bien las cosas aunque eso no sean indicadores financieros como les decía sea la relación con clientes con proveedores con tus empleados porque Argentina es recontra volátil si miramos la historia la compañía fue una potencia en el 42 fue prácticamente nada en el 78 mediados de los 90 nos querían comprar nuestra empresa pagándonos fortuna la compañía valía muy bien nos sentíamos que éramos no te digo dioses pero estábamos muy contentos yo era más chico ahí seis meses después estábamos al horno con fritas 2017 de vuelta los activos pasaron a valer un montón y 2020 Argentina y estos años ha sufrido bastante así que esa mirada de entender por qué estás haciendo el trabajo para qué y cuáles son tus fortalezas para mí es importantísimo con esto termino aplausos aplausos